Hoy ha sido la presentación de la Build 2017 donde Microsoft nos ha contado las novedades de Windows 10 para su nueva actualización que ahora veréis cuál es su nombre y nos ha dado a entender de que Windows 10 Mobile está muerto así que quédate para ver todas las novedades de esto Esto es la nueva de Windows 10, Win Phone Cloud, empezamos Seguramente tú, tanto como yo, te habrás quedado sorprendido por lo que he dicho ahora mismo antes había rumores de que lo estaba abandonando pero es que ahora definitivamente por lo que acaba de hacer lo ha dado por muerto totalmente Microsoft acaba de tirar a la basura su sistema operativo para móviles y es bastante sorprendente Primero vamos a dejar esto para ahora y vamos a ver primero de las novedades de esta nueva actualización que es Redstone 3 que saldrá para otoño, obviamente por el peor nombre porque Microsoft es el mago de los nombres es la mejor empresa que hace el nombre, solamente soy ironía La nueva actualización de Redstone 3 se va a llamar Windows 10 Fall Creators Dead Sí, le han metido el Fall de otoño en inglés, Fall, delante de Creators Dead Básicamente va a ser la nueva actualización para Windows 10 de PC que saldrá para otoño, septiembre, esta fecha, ¿vale? Como siempre, el año pasado también salió el aniversario 10 por esa fecha pues esta será la misma ¿Qué novedades tiene? Por ejemplo, lo más importante para mí creo que es Neon Neon que es este proyecto que tiene transparencias en las aplicaciones que ya hemos visto, por ejemplo, en la aplicación de Cloud Music lo han presentado ya de manera oficial para que los desarrolladores, porque esta presentación tiene su comunicado, será para los desarrolladores no para nosotros, es para los desarrolladores de apps que se pongan las pilas y que vean lo nuevo, ¿me entendéis? Es para desarrolladores, no para usuarios Pero igualmente este nuevo proyecto Neon se va a llamar Fluent Design System lo tengo apuntado porque si no no me acuerdo el nombre que básicamente es muy renovado es increíble, la verdad, me ha parecido muy chulo habrá que ver cómo es y espero que no sea como Aero de Windows 7 pero bueno, tiene muy buena pinta, habrá que verlo más novedades que tiene es la integración de Linux ya en Windows 10 para que la gente que trabaja con Linux desde la propia tienda de aplicaciones se pueda descargar pues Ubuntu estas distribuciones de Linux para poder trabajar con ellas una máquina virtual excelente por parte de Microsoft para unir esos dos sistemas perceptivos para los usuarios que trabajan en él que hay mucha gente que lo trabaja también han puesto mucho énfasis en la realidad virtual sobre todo con las nuevas gafas de Acer que van a presentar a finales de año perdón y está bastante chulo el tema de la realidad virtual habrá que ver cómo evoluciona y por último también han presentado como una especie de editor de vídeo que es como un timeline que también ahora veréis por qué tiene un poco sentido que se llama Windows Story Remix que es como un Movie Maker pero un poquito más actualizado a Windows 10 y la última novedad que es la que ha dado polémica y por eso digo que Windows 10 Mobile definitivamente ya está muerto por parte de Microsoft ha sido la presentación de su nuevo sistema de clipboard ¿qué es el sistema de clipboard? bien, no sé si una vez os habrá pasado de que tienes por ejemplo en tu móvil una cosa copiada en el portapapeles es decir, de que copias un texto por ejemplo en WhatsApp y lo quieres llevar a tu ordenador para pegarlo en otro sitio normalmente ¿qué tienes que hacer? pues pasar por la mensajería de correo o enviártelo por WhatsApp con WhatsApp Web cosas así ¿no? pues con clipboard quieren que en Android y en iOS ¿vale? Android y iOS no Windows 10 Mobile ni lo han mencionado puedas con el teclado de SwiftKey perdón que es el teclado este que compraron hace poquito Microsoft que puedas una opción que se llama copiar a Windows y automáticamente lo puedes tener en tu portapapeles del ordenador y viceversa también en tu ordenador para hacerlo a móvil con el teclado SwiftKey lo que me ha sorprendido es que los ejemplos que hacían solo hacían con Android y con iOS no han mencionado en ningún momento que es una presentación de dos horas y media dos horas y media de presentación en ningún momento han dicho nada de Windows 10 Mobile para Windows 10 Mobile si va a llegar lo de Neon si va a llegar lo de Clipboard si va a llegar lo de la red virtual si va a llegar también el editor de vídeo este ni lo han mencionado y es más cuando han puesto el ejemplo de Clipboard que es con Windows 10 a Android y iOS es que teniendo una plataforma móvil como puede ser Windows 10 Mobile yo diría hostia ya que tenemos esta plataforma vamos a incentivar su compra poniendo ejemplo con nuestra plataforma pero es que ni lo han mencionado no hay noticias al respecto no han dicho nada de Windows 10 Mobile y es como que lo han dado por muerto porque si no sale la presentación como ejemplo lo han dado por muerto y no solo ahí ya vi ayer un tweet de no sé quién que también mencionaba pues una página oficial de Cortana para probarlo de Cortana nuevo que se puede interactuar tampoco solo salía Windows 10 iOS y Android no salía nada de Windows 10 Mobile solo esas tres plataformas ya es que ni lo mencionan y es malo o sea muy malo yo creo que Microsoft como he dicho muchas veces lo quiere dar por muerto con el tiempo de que pasa el tiempo la gente se cambie y se abandone y que no hagan un comunicado oficial porque eso puede afectar a usuarios a las marcas que han apostado por este sistema operativo y creo que es lo más correcto y además Adela que es el CEO de Microsoft lo ha dicho muchas veces ayer hace poco hiciste una entrevista y le preguntaron otra vez por los móviles oye Adela ¿cuándo vas a presentar un móvil? y Adela dijo tenemos pensado un móvil porque Microsoft dijo no hemos abandonado la división móviles tenemos pensado un móvil pero queremos que ese móvil sea la renovación máxima de los móviles es decir quieren rediseñar el móvil quieren reinventar el smartphone no quieren hacer un móvil común porque es que si lo veis ahora el S8 el G6 todos los móviles nuevos que han presentado este año ¿qué tiene de novedades respecto al año anterior? ¿que la pantalla es infinita? ¿que tiene un poquito más delgado? ¿pulsador más potente que luego en la realidad no se nota? o sea ya no hay novedades importantes ahora hacen novedades respecto al software como puede ser Bixby o puede ser pantalla infinita pero como tal ya no hay novedades como hace dos años que presentaban pues el botón de huellas que si la resistencia al agua que si el 3D Touch ya no hay novedades como tal lo veis en el último iPhone novedades respecto a la cámara son mínimas son iguales que las del año pasado Microsoft tiene en la mente rediseñar el smartphone que es lo que yo voy todo el rato diciendo yo que lo he dicho millones de veces el nuevo smartphone de Windows que será el Surface Phone supongo será un Windows 10 de escritorio completo que tú podrás instalarle programas de escritorio como puede ser el Sony Vegas el GIM el Photoshop el Adobe Premiere cualquier cosa lo pones instalar en tu móvil porque es retrocompatible por la tecnología de Qualcomm Snapdragon 835 a Windows 10 Mobile entonces tenerás un Windows 10 perdón un Windows 10 de ordenador en tu móvil en pequeñito estará obviamente adaptado para que puedas utilizarlo de una manera más sencilla en un móvil de tamaño pequeño eso es la idea de Microsoft o sea yo creo que ya Windows 10 Mobile lo quieren dar por muerto porque cuando presenten este móvil lo van a presentar con Windows 10 adaptado para móviles no Windows 10 Mobile entonces Windows 10 Mobile ya se va a quedar antiguo aparte los móviles de ahora no se van a poder actualizar esa nueva versión por eso no presentan nada nuevo o sea para que sea como un sistema de ordenador anterior y el nuevo que va a llegar pronto que va a ser Windows 10 de ordenador adaptado para móviles que yo creo que es el paso más definitivo un híbrido entre PC y móvil sería un tiro a la diana perfecto por parte de Microsoft para reventar a Apple Samsung a todas las marcas tecnológicas porque esa es la única empresa que lo puede hacer Samsung ha intentado con Docs Station pero no es lo mismo que puede hacer Microsoft con Windows 10 completo y eso puede ser una renovación máxima claro ¿cuándo será eso? pues posiblemente si tenemos suerte puede que sea el 23 de este mes el día 23 de mayo de este mes hay un evento solo de Surface solo de Surface obviamente si es solo de Surface la Surface Pro 5 dice hola soy Surface Pro 5 estoy a punto de salir se presupone porque ya presentaron el Surface Laptop hace una semana van a presentar la Surface Pro 5 pero a mi se me queda cortito Microsoft hacer solo un evento solo para la Surface Pro 5 me parece poco yo creo que son capaces de presentar el Surface Phone con el 865 son capaces habrá que esperar y si no pues en octubre incluso para el año que viene no se vemos cuando yo creo que Microsoft se está esperando a tenerlo bien pulido que sea bien novedoso para salcarlo y oye tal Samsung Apple aprender a hacer esto porque vosotros no lo podéis hacer porque tenemos Windows 10 básicamente son estas noticias será comentar esto de Windows 10 Mobile que lo tienen ya abandonado y muerto y que me da rabia la verdad y que quieren apostar ya por Android y por iOS o por este nuevo sistema que aún no han presentado que es Windows 10 adaptado para móviles no sabemos nada al respecto habrá que esperar así que abajo en los comentarios ya podéis opinar que os parece si no obviamente vais a estar todos enfadados yo el primero pero si el paso es para pasar este dispositivo definitivo que va a ser el híbrido entre PC y móvil si que me parece un paso adecuado habrá que verlo espero que os haya gustado mucho este vídeo ya sabéis abajo podéis opinar dale un buen me gusta y suscríbete para más novedades y por supuesto el día 23 habrá directo como siempre hasta otra adiós